Este se llama El Arrmentido El Arrmentido De mi actual Frente a una revelación Bueno esto obviamente es cosa de la cuenta De las cosas malas que hice Has confinado los brazos Por razón Has viciado mis piernas Por razón Has ocultado el peor Y me duele Me duele Me duele Tanto el corazón Y con satisfacción Me dice Y como puede animal Estoy bien contenido Y vuelvo a hablarlo sin hablar Porque del silencio apretido Quiere lo ante el sordo Quiere lo ante el sordo Quiere lo que quiere Quiere, quiere, quiere Quiere escuchar Quiere lo ante el sordo Quiere lo ante el sordo Que se dio Quiere lo ante el sordo Bad-ah-darab-darab-darab-darab. I-da-darab-darab-darab-darab-darab-darab-darab-darab-darab-darab. ¿Mierda tlina, el后odab-darab-darab-darab-darab-darab-darab-darab-darab-darab-darab-darab. ¿Mierda tlina, el Reworth, loy reusable? ¿Mierda tlina, el Re sanctuary es el objeto? ¿Mierda tlina, el este de al oro, y el trigger es el que ele Lucy a tuyerno, Dios nos llan therefore me garde. ¿Mierda! Tlina, la tlina el aceite de Kä amigos por đây y esto — ¡G surviving! Es por ti que no quiero hacerte daño otra vez Es por ti que no debo Sin pecado puedo amanecer Es por ti que no quiero explicarte Que no debo Sin pecado corazón Que no debo Sin pecado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. ¡Gracias!